El Big Killer, la vieja escuela en la casa abusando, representando, matando liga solía ser un The Grand pero ahora estoy sobre el cielo salieron, chorro de pendejo que me escupo fuego hace tiempo estoy tirando muy cabrón en el juego muchos trataron de meterme el pie y no pudieron se jodieron porque en esto todavía sueno salí con ansia de ganar y mi triunfo es un veneno estreno, flow imperial con actitud presidencial confiado de que en esto nunca habrá tirado más vales que mejoren antes de que los evapore cabrones corrijan los errores en sus canciones fumo macio, muchos agües dicen la diaria ustedes no tienen ritmo ni estilo, son unos charros no es mi culpa que aquí no progresen pero si, soy responsable por darle lo que merecen sentidos los mejores del rap y los matamos 국 họa Karen Háganme caso que desenlacera, estos cabrones no saben lo que le espera Candela la bandera, tal que quiera guerra con nosotros Juego sin compasión de los palos y los pilotos Ocasionando una matanza, explotando la balanza Se jaugas son la envidia, aquí no nos alcanza Llegaron los reyes pa' quedarse, explotándole la base Al que con nosotros se rompase Dímelo Sejón, cámbiale el botón por la fulete Cuando vaya a coser a la gente, de abajo pa' arriba Ahí no se te esquivan, pa' que tú veas como la baby fumig Precaución, raperos en acción, pateando puertas Cuidado que no te caigas en la vuelta Y sin venta, ten mucho cuidado en lo que comenta Que gente como tu amanece muerta Se se juntaron los mejores del rap y los matamos Y los matamos, los mejores del rap Se se juntaron los mejores del rap y los matamos Y los matamos, los mejores del rap Se se juntaron los mejores del rap y los matamos Y los matamos, los mejores del rap Se se juntaron los mejores del rap y los matamos Y los matamos, los mejores del rap Me salió esto, mientras fumaba de un blog violento En el estudio, improvisando, escribiendo un beso con Lengo Todavía siento que decir un par de cosas me faltan Discúlpeme, pero voy a pensar en vos Alta, escucha como mato, lanzando líneas de puño Te gano en la pelea y de ellas salgo sin un racuño Mueve más, la C, la E, la J, la A De nuevo en el track, de nuevo a mandar Mejor busquen ayuda antes que el barco se le hunda Today I drop en vaso de bicho, no te confunda Deja Tu cuerpo decadente me hice muy un rap Grita en hurra, me fui mi lejo y le gané por su rap Si no te gusta vete pa'l carajo Odio el cara bajo, muérete no es relajo Mejor no escupi y trágate el cargajo Se juntaron los mejores del rap y los matamos sec, se juntaron los mejores del rap y los matamos Y los matamos, los mejores del rap Se sesentaron los mejores del rap Y los matamos, y los matamos Los mejores del rap Se sesentaron los mejores del rap Y los matamos, y los matamos Los mejores del rap Me tumbo cuando azoto Siempre hago mojar los toto Ñengo si fa también le parte roto Mejor no se la busquen Y evítense el problema en el sistema Pa' no henderle el casco Y estén llorando como nena Ra' del verdadero Pa' chicharrarle el caldero Somos las vibras malas De todos los pancukeros Deprisa, tropieza Por eso nunca empiezan Los pilla la golpeta Y los parte en cincuenta piezas Mejor le hagan silencio Ceja y yo andamos alto El que pille fan también lo parto ¿Y qué pasó? Están descarrillao Se quieren quedar tirao Sin cojones metiendo Andamos bien virao Yo easy Ese es hola Acaparazo Mucho volumen Ok, free that Papi Los reyes Yo baby Música cabrona Dos dólares Purísimo Que los record Ok Yo dime los cejón En fin Deja Miego flow baby Y aquí play La nueva El movimiento Manapapa Esto es como reyes Papi Acaparazo Nos matamos Música 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 Música